El mono El mono El mono Tu dale duro al mono Caña al mono El mono, manda al mono Si Se mono, mono Se mono, mono Es caña al mono Se mono Seleccion 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 Y el otro no le das al otro tambien De nada los dos Buenísimo Buenísimo Cuidado 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 Cuidado